Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente, cuando anda ausente muy lejos de su patria. Mayormente, si se acuerda de sus padres y su chiata, hay cruel destino para ponerse a llorar. Paso del Norte, qué lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se van alejando. Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. Ay, cruel destino para ponerse a llorar. Ay, cruel destino para ponerse a llorar. Ay, cruel destino para ponerse a llorar.